Tratando de utilizar políticamente el sufrir de un grupo de la población venezolana que ante las sanciones y la guerra económica tomó una decisión personal de emigrar a otros lugares. La gran mayoría ha regresado y han regresado a trabajar. Y la gran mayoría que ha regresado están trabajando y les va mejor que en los países que se fueron. Ahí te la dejo, Aiden. Ahí te la dejo. Sencilla.